¿Qué ha estado pasando en estos meses de combate contra la COVID-19? Sobre eso conversamos ahora con el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de nuestro país, el compañero Diosvani Acosta. Diosvani, ¿cómo caracterizar, cómo valorar el papel que han jugado los jóvenes en medio de esta batalla? Sí, Randy, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Y efectivamente, como se ha explicado, ha sido una batalla por la vida. Una batalla donde todos y especialmente los jóvenes han venido a aportar. A lo largo de los años de la revolución, en cada momento que se ha demandado el aporte, la participación en tareas decisivas y donde se han convocado a todos, los jóvenes siempre han dado el paso al frente y han respondido de una manera muy positiva y eso se ha materializado también en estos momentos. Pudiéramos hablar de varios momentos, de varias gestas que se han desarrollado a lo largo de estos años donde se ha ratificado esa convicción y ese momento tan especial de poder aportar, de poder participar y de poderlo hacer con ese entusiasmo, con esa alegría, con que veíamos también las caras de los rostros, de los jóvenes, de los centros de la ciencia por el aporte que han desarrollado. De igual manera, hay ejemplos de la participación desde nuestros pioneros, desde nuestros estudiantes y los jóvenes que también una parte hoy han jugado un papel fundamental desde las casas, que ha sido el llamado que también se ha desarrollado en el enfrentamiento a los eventos, como pudiéramos hablar, de otras situaciones epidemiológicas que se han presentado en el país con el propio enfrentamiento del dengue y la lucha por erradicar el mosquito Aedes aegypti, donde no solo los estudiantes de las ciencias médicas y el personal de la salud han tenido una participación bien activa, sino que tenemos el conocimiento de que varios jóvenes de diferentes sectores también de la economía, de la sociedad, sean sumados a todas estas actividades en conjunto con el personal de salud pública. Eso nos pone también en mejores condiciones para enfrentar situaciones de este tipo. De modo que al presentarse esta situación epidemiológica en el país, de igual manera los jóvenes han aportado y lo han hecho yo creo que de esa manera oportuna, de esa manera fresca, de esa manera también poniendo creatividad a todo lo que tenemos que desarrollar. Y si pudiéramos catalogarlo en términos deportivos, es como que la juventud ha estado entrenada para enfrentar situaciones de este tipo y también poder asumir de manera inmediata tareas importantes para el país, para la revolución, en cada uno de los escenarios donde se nos han demandado. Lo primero fue todas las tareas en el orden de poder cumplir todo lo que se estaba orientando, las medidas que se orientaban por nuestro gobierno para frenar el contagio, para frenar la pandemia. Yo creo que el cumplimiento de los jóvenes, acatar todo lo dispuesto, fue algo que se trabajó con toda intencionalidad, una respuesta muy positiva. Y de igual manera jóvenes, de la vanguardia de nuestras organizaciones, participando, interactuando en aquellos primeros momentos también en las plazas donde acudían en aquel momento inicial, donde todavía no había toda la percepción de riesgo para transmitir todas estas cuestiones y para también dar la información necesaria a nuestros adolescentes. De manera similar ha sucedido cuando hemos tenido el tránsito de los huracanes y de diferentes fenómenos, que los jóvenes han sido los primeros en dar su paso al frente, para ir a la recuperación y para enfrentar también las tareas más duras. Y en esta ocasión también se desarrolló de esa manera. Y tuvimos el ejemplo que vivimos el año anterior también, cuando la coyuntura energética, a partir del propio reforzamiento del bloqueo renocida contra nuestro pueblo, como los jóvenes se sumaron al llamado que hizo nuestro presidente y bajo la certera dirección de nuestro partido también acudimos a explicar y a cumplir todas las medidas que se estaban desarrollando. Eso nos pone en mejores condiciones para enfrentar cada una de estas cuestiones porque tenemos una juventud preparada también, una juventud entrenada en cumplir diferentes tareas. Y yo creo que lo primero que pudiéramos valorar en esos primeros momentos, que fue un aporte muy valioso y que lleva también el reconocimiento de todos, porque así lo reconoció también la sociedad, fue ese primer aporte que comenzaron a dar nuestros estudiantes de las universidades de las ciencias médicas. Cuando más de 41.000 estudiantes se sumaron a la pesquisa activa y estuvieron tocando las puertas de nuestros hogares con mucha seriedad, fueron acogidos también y hoy respiramos también muestras de cariño, de admiración a toda esa labor que desarrollaron con profesionalidad, con deseos de hacer. Se han convertido en parte de la comunidad, ¿no? Se han convertido en parte también de la comunidad allí. Ya los ven no solo como los estudiantes de ciencias médicas, y eso es algo muy importante también, porque los jóvenes han participado en todas estas tareas de carácter social que también llevan a que la sociedad los vea diferentes y que también asuman tareas que aportan a su formación integral. En ese orden se ha estado trabajando y posteriormente, ya cuando se comenzaron a definir también un grupo de tareas donde ya la juventud, cumpliendo todas las indicaciones y las medidas que estaban orientadas, pudiera participar de una manera más directa para también poder estar aportando. Se identificaron 12 tareas que tenían un mayor impacto y donde dirigimos también la participación de los jóvenes. La primera tiene que ver con la producción de alimentos, y en eso se sumaron de manera espontánea, de manera creativa, creando brigadas, creando contingentes. De igual manera, la zafra azucarera. Había muchas tareas en ese momento de la economía que se tenían que mantener y que eran los jóvenes también los que estaban en cada uno de esos espacios, porque en esos momentos las personas vulnerables hubo indicaciones también para preservarlas, para cuidarlas, y le correspondía a la fuerza joven asumir esta responsabilidad, y eso se hizo también con mucha seriedad. Se estuvieron incorporando a los centros de elaboración de alimentos en las mini-industrias, para también dar su aporte en estos espacios. Continuaron las tareas que venía desarrollando la organización en la construcción de viviendas que se otorgaban por suicidio, que era algo que ya se tenía implementado desde la organización con el vínculo en las comunidades, y esas tareas continuaron. De igual manera, todo lo relacionado con las tareas de conjunto con farmacias, para distribuir medicamentos, para llevarlo a los ancianos, de los medicamentos que estaban controlados también, el apoyo al orden interior, de sumarnos a esos jóvenes del orden interior para también contribuir al cumplimiento de las medidas. Muchos de los miembros del MININ son jóvenes. Del MININ son jóvenes. Y muchos son militantes de la juventud, por cierto. Militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y muchos otros se sumaron ahí. Y otros del BOMOJC MININ, y de tareas que desarrollamos de manera conjunta, se estuvieron incorporando. Y de igual manera, todas las tareas con la atención, con el programa del Sistema de Atención a las Familias, donde los estudiantes de las universidades, los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional, nuestros profesores, también se sumaron a todas estas actividades para llevar la alimentación a nuestras casas. Y es una mención especial también los profesores que están en las villas, aquí en La Habana, de diferentes provincias, cómo acudieron ante la convocatoria de la organización para participar de manera decidida, voluntaria, en cada una de estas actividades. De igual forma, existieron otras tareas, como las propias barreras de contención en los lugares que se determinaba desarrollar aislamiento. Allí también estuvieron los jóvenes. Se promovieron en todo este espacio las donaciones de sangre, de conjunto con los comités de defensa de la revolución. Y hay ejemplos aquí en La Habana, en Camagüey, en Cienfuegos, en casi todas las provincias, como los jóvenes han participado, han donado su sangre. Eso también es un gesto de humanismo, de solidaridad, y estuvo presente. Otra de las tareas que se han desarrollado, incluso hay brigadas de jóvenes que se han constituido, tiene que ver con el ahorro energético y el ahorro en sentido general. Porque para continuar todas las tareas es un recurso imprescindible también en estos momentos, y se ha estado trabajando en ese sentido. Y de igual manera, que es un reconocimiento muy especial de esa tarea, es como en todo el país los jóvenes, ante el llamado de la organización, se brindaron de forma voluntaria para estar en los centros de aislamiento. Jóvenes estudiantes de las universidades, jóvenes trabajadores también, que no han faltado. Estar 14 días en ese centro de aislamiento, brindando su servicio, el de limpieza, de llevar alimentación también a los enfermos. Y después 14 días también aislados. Estuvieron almas cerca de la enfermedad, y nunca hubo miedo. Siempre estuvo a la disposición, y el deseo de hacer. Gracias. Gracias. Gracias.